Mira que haber reprobado el examen semestral. Sí, ya ni me digas. No me quiero ni imaginar cómo se van a poner mis papás cuando lo sepan. No tienes por qué decírselo. Ellos ya se enterarán cuando reciban tu boleta. Mientras tanto, planea una buena excusa, ¿eh? Ahorita no puedo pensar en nada. Estoy muy sacada de onda con lo de Eric. Oye, hablando de Eric, me dio esta carta para ti. No hace tanta falta. No puede ser. Aquí me dice que no quiere saber más de mí porque mis papás no me dejan verlo. Que ya no soy su novia. Soy muy infeliz. Ay, amiga, qué mala onda. Ojalá y te pudiera ayudar en algo. Otra vez lo mismo. Y esta vez nadie la volverá a sacar. Cuando regrese Lupita me va a escuchar. Puede ser. Puede ser. Si la acabo de tirar. ¿Cómo llegó esta rosa aquí? ¿Cómo? Te digo que la rosa apareció en el cuarto de las niñas. Eso no puede ser posible. Bueno, entonces, ¿qué explicación me das? Yo misma la tiré a la basura. No sé. Tal vez la rosa estaba en el burote y no la viste antes. No, 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 no. Te digo que se trata de la misma rosa. Revisaste el bote de basura. La verdad, no. Te digo, la rosa que tiraste se quedó en la basura y esta es otra. Pero para tu tranquilidad lo voy a averiguar. ¡Qué bueno que la encontraste, papá! Creí que ya se había perdido. Dime una cosa, Melita. Tu hermana Lupita trajo esta rosa. No, papá. Esta es la rosa de la virgen. ¿Qué quieres decir con eso? Que esta rosa nos la mandó la virgen para que nos cuidara. ¿Nos podemos quedar con ella, papi? Di que sí, ¿va? Está bien. Te la puedes quedar. Gracias. Suerte en su trabajo. La rosa de la virgen. No cabe duda que Melita tiene mucha imaginación. Muy mal, Lupita. Sacaste muy mal la calificación. Ay, ahora sí me veo muy mal. Mis papás me van a matar. No manches, ahora sí no te la acabas. Mira que había reprobado el examen semestral. Sí, ya ni me digas. No me quiero ni imaginar cómo se van a poner mis papás cuando lo sepan. No tienes por qué decírselo. Ellos ya se enterarán cuando reciban tu boleta. Mientras tanto, planea una buena excusa, ¿eh? Ahorita no puedo pensar en nada. Estoy muy sacada de onda con lo de Eric. Oye, hablando de Eric, me dio esta carta para ti. No hace tanta falta. No puede ser. Aquí me dice que no quiere saber más de mí porque mis papás no me dejan verlo. Que ya no soy su novia. Soy muy infeliz. Ay, amiga, qué mala onda. Ojalá y te pudiera ayudar en algo. Por eso es que hago esto. Porque ustedes no me comprenden. Y no me quieren entender. Tuvimos que hacerle un lavado gástrico. Gracias, doctor. ¿Podemos verla? No. Solo esperamos que los órganos internos no se hayan dañado. Pero existe la posibilidad de que tal vez su hija se haya hecho un daño gástrico irreparable. Con permiso. ¿Por qué lo habrá hecho? Aquí está la respuesta. Nosotros somos los responsables de que Lupita haya tomado esta decisión. La presionamos demasiado y no supimos ver que la niña tiene derecho a disfrutar de su vida. Qué tontos hemos sido por tratar de darle una buena educación. Tal vez fuimos demasiado estrictos. Por suerte, ahora ya lo comprendemos. No hacemos mal en educar a las niñas, pero debemos aprender a escucharlas. Y lo vamos a hacer. De ahora en adelante las cosas van a ser muy diferentes. Sí, honorita. A partir de este momento vamos a educarlas con comprensión. Sí. ¿Cómo está Lupita? Ya está mucho mejor. Gracias. Señora, yo sé que usted no quiere que me acerque a su hija, pero en cuanto supe que estaba en el hospital, pues no pude evitar venir a verla. Te agradecemos que hayas venido. Mi hija necesita de tu apoyo. Pues ya no sé si sea así porque terminó conmigo por carta. ¿Lupita hizo eso? Sí. Pero yo la quiero mucho y voy a luchar por estar junto a ella. Yo les aseguro que siempre he respetado a su hija y que nunca hemos hecho nada malo. Te creemos, Erick. Lupita es buena y sabemos que nunca va a ser nada que nos defraude. Erick, ¿qué haces aquí? Vine a verte a pesar de que terminaste conmigo. No, fuiste tú el que me cortó. No, nunca podría terminar contigo. Te quiero demasiado como para dejarte escapar. No entiendo. Agárame una carta donde tú decías... ¡No! 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 ¿Qué pasa, señoritas? ¿Por qué entran de esta manera? Traje esta víbora para que diga toda la verdad. Yo no sé nada. No te hagas, repite lo que me dijiste si no quieres que te deje el otrojo morado. ¿Pero qué es lo que Vanessa quiere que digas? Que yo... ¡Ándale, vino! Que yo fui la que le llamó a tu mamá para decirle que te había sido de pinta. ¿Pero por qué hiciste eso? Tú eras mi amiga. Porque siempre me has caído gorda. No te soporto al ver lo mustia que eres. A mí también me gusta Erick y tú no lo mereces. No quiero que te vuelva a acercar a mi hija. ¿Entendiste? Y si te vuelvo a ver con ella te voy a denunciar. Y yo lárgate. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por mostrarnos la verdad. Tenía que hacerlo. Aunque Lupita no es mi amiga, no podía permitir que se hiciera una injusticia conmigo. Gracias, Vanessa. Y te pido una disculpa por haberme portado tan mal contigo. Ahora les voy a pedir que nos dejen solos con Lupita. Queremos hablar con ella, por favor. Claro que sí. Las voy a poner en agua. Gracias. Gracias. Con permiso. Sé que ven de estar muy enojados por lo que hice, pero les prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Comprendemos que nosotros hicimos mal al presionarte y por eso te queremos pedir perdón, hija. ¿Ustedes me están pidiendo perdón? Sí. Sí, mi amor, porque cometimos un error. Por eso te pedimos que nos perdones, ¿sí? Claro que los perdono. Sí, son los mejores papás del mundo. No. 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 Gracias por ver el video.